Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes, cayeron ya Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento, rumbo a la libertad, que a mí qué más me da Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad El cielo, el cielo, ábrelo ya Que ahora sabemos cómo irá a volar Y nunca olvidé lo que fui, siempre será parte de mí El cielo, el cielo, ábrelo ya Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento, rumbo a la libertad, que a mí qué más me da Si fue una locura, si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad, la libertad Oh, eh, oh, bailaremos con el miedo, el miedo, oh Oh, eh, oh, la generación del viento, del viento, oh Esto acaba de empezar Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento, rumbo a la libertad, que a mí qué más me da Si fue una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad Ay, 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 ay La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 By myself, what you felt Blue Chanel By myself, what you felt Blue Chanel By myself, what you felt Blue Chanel I'm a coach for that bitch Do the most for that bitch If our wife are here tonight I'll buy a ghost for that bitch She just looking at my wrist I know she checking for that shit If them diamonds aren't kissing You won't even get a kiss Okay, she made me go crazy, ay Feel like I'm Scorsese I direct her back in bed Cause she forever is my baby, ay Whole team feeling Swayze, ay Hotel pushing daisies When I call home for my lady That first topic always pay me So I walk in a bitch With a couple loose chains Don't press replay Cause you tuck them away I don't care what they say I ain't here for the games When I pull up, don't wait I'm in front with the safe I'ma take what I came for Man's on the skateboard Break cause you weigh more Take four chop Hit it fast, don't stop Five shots, two pox Should be good for the cameras Not for the tacks So I'm back with a stick I ain't mean no gun But I take out a rapper That would you up for fun Don't hide, don't run Don't leave, don't come Who the man's in the back Don't look face front Girl, you're the one Who's giving up prowess I don't give a fuck for you I'm stopping you Tell your man, drop them You the only option Yeah Blue Chanel Blue Chanel By myself What you felt Blue Chanel By myself What you felt Blue Chanel By myself What you felt Blue Chanel I can't get my words out Like I fear you Being in your shed I'm expecting you I can't get my words out Like I fear you When you get a shadow When I'm When I'm Standing When I'm When I'm Standing When I'm When I'm Standing When I'm Standing When I'm Sitting When I'm When I'm When I'm When I'm When I'm When I'm I can't get my words out Like I fear you Being in your shed ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!